Peregrinación a Tierra Santa y a las más bellas ciudades de Italia en compañía de Roberto O'Farrill. Estaremos en la casa y en el sepulcro de Lázaro en Betania. Rezaremos el Viacrucis hacia el Santo Sepulcro y el sitio de la Resurrección y caminaremos como discípulos hacia Emaús. En Roma, audiencia con el Papa, las principales iglesias basilicales, la Capilla Sixtina y los Museos Vaticanos. En Siena, la Casa de Santa Catalina y el Milagro Eucarístico. En Florencia, la Catedral, la Plaza de la Señoría de los Medici y el Legado de Miguel Ángel. En Venecia, la Catedral con los restos reliquia de San Marcos. En Milán, la Catedral de San Ambrosio. La peregrinación del 2 al 18 de septiembre incluye guías permanentes, asistencia espiritual de un sacerdote y los comentarios de Roberto O'Farrill. Todo incluido, aviones, autobuses de lujo, impuestos, accesos, hospedaje y alimentos. Reserve cuanto antes. La Universidad Católica Lumen Gentium invita a participar en el primer Congreso Internacional de Acompañamiento Formativo en Situaciones de Trauma y Abuso. Del 18 al 20 de julio, con los temas, efectos del trauma y el abuso en el desarrollo psicológico, existencial y espiritual. Acompañamiento psicológico y formativo del trauma y el abuso en la infancia y la adolescencia. Perspectiva de género y acompañamiento espiritual en las casas de formación. Talleres de detección temprana de situaciones de abuso, ayudar a sanar el trauma del abuso, protocolo de acompañamiento en casas formativas femeninas, cuidado de las víctimas de situaciones traumáticas. El Congreso será presencial en las instalaciones de la Universidad Católica Lumen Gentium Plantel Tlalpan. Informes a los teléfonos 55 78 81 06 57 y 55 41 41 16 99 o al correo electrónico promoción uclg arroba gmail punto com. Reserve de inmediato. Lugares limitados. Desde 1906, el troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y mil productos más. El troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 57 02 70 88 y en www.troquel.com.mx. Continuamos en Ver y Creer, queridos amigos. Les saludo con afecto en este momento en el que seremos iluminados por Dios al conocer su palabra. Porque de todo lo que podemos escuchar no hay nada que sea superior a lo que el Señor nos revela en la Sagrada Escritura. Esto es lo que Él nos dice hoy en el Evangelio. ¡Gracias! 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 Es que sabes que, mira, he visto, a ver, ¿qué opinan ustedes? Que, por ejemplo, las comunidades judía, musulmana, algunas comunidades protestantes, sí son muy unidas y sí se sienten todos, somos hermanos y todos somos... Pero los católicos, o sea, como que estar con otro católico no es una garantía para otro católico, ¿o no? Sí. Te puede clavar el puñal, te puede traicionar, te puede engañar, te puede... sin que te des cuenta. ¿Qué pasa? Mira, tiene mucho que ver con aspectos como separados entre lo que digo, lo que hago, lo que pienso, ¿no? Entonces, la psicología, así como la plantea, psicología cristiana, el objetivo sería conjuntar todo esto para poder hacer comunidad. No, haciendo conciencia en no porque soy católico o no porque tengo ciertas creencias, no porque tengo cierta religiosidad, no tengo que desarrollar ciertos aspectos humanos que tienen que ver con el pensamiento y la conducta. Pero mira cómo en el primer momento te lo pueden echar en cara, es decir, este es el católico y mira cómo se comportan, ¿no? O sea, todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe cómo es que un católico o un cristiano se debe comportar. Pero, ¿por qué será Luis? Mira, ya los discípulos le decían al Señor, el maestro, ¿no? Lleva dos mil años de ser el maestro y no hacemos lo que nos enseñó. ¿Qué pasa? Pues es parte de la naturaleza humana, pero por otro lado también hay, pues, iniciativas en las que sí se ve la solidaridad. Sí, es cierto. Por otro lado también, digamos así, la mesa compartida que es la Eucaristía, también se refleja en otros espacios. Mira, por decir algo, en la universidad nos sentimos en un espacio de comunidad y una comunidad diversa. Los alumnos son seminaristas o religiosos de diversas casas. La maestra decía, vienen también religiosas, laicos, jóvenes laicos y mujeres también laicas, jóvenes. Y hacemos comunidad, ¿no? También lo veo yo con mucha claridad en el equipo que trabajamos más, en lo académico, en lo administrativo. Somos una comunidad, ¿no? Y creo que lo que nos da esa común unidad sí pasa por nuestra fe cristiana. O sea, sí nos une la Eucaristía, sí nos une la oración, sí nos une la misión que tenemos como bautizados. Y así como tú dices, es verdad, el mundo está roto, hay egoísmo, intereses personales que se buscan constantemente, pero también intereses comunes. Estamos en la iglesia, somos la iglesia que Jesús fundó. ¿Qué significa, maestra Elizabeth, este texto en la Carta de San Pedro? Tenemos que dar razón de nuestra fe. Desde la psicología cristiana, ¿qué significa? Mi conducta tiene que estar acorde a esto. Eso. Desde acá, ¿no? Desde acá. Tenemos que tener cierto equilibrio. Y creo que ahí es donde nos hemos perdido un poco, ¿no? En una idea de religiosidad o de que es suficiente creer sin trabajar la parte humana. Sin trabajar la parte humana. Entonces, la búsqueda de la psicología dentro de los ámbitos religiosos tiene que ver con esto. Con conjuntar, con equilibrar estas áreas. Desde las cuestiones de culpa o desde las cuestiones de fe o desde Dios dirá, ¿no? Es más bien hacernos cargo de nuestra área humana, de nuestros pensamientos, de nuestra conducta, tratando de modificar aquello que me hace mejor cristiano. ¿No será que vivimos una fe devocional y no la hemos llevado a nuestra mente y realidad? ¿Qué dicen? Creo que es fácil ver la fe desde ese aspecto, ¿no? Predicar solamente. Lo difícil es cuando tienes que donarte, cuando tienes que trabajar en ti para poder salir de ti al auxilio del otro. Entonces, por eso partimos de la idea de necesitamos trabajarnos a nosotros mismos. Necesitamos entendernos. La psicología lo que trata es entender, ¿no? ¿Por qué la persona hace lo que hace? ¿Por qué la persona actúa como actúa? ¿Qué motiva esto? ¿Por qué muchas veces hago lo que no quiero hacer? San Pablo, San Pablo, ¿por qué no hago el bien que quiero y por qué hago el mal que no quiero? O sea, tenemos un pensamiento cristiano, pero no lo llevamos a la praxis, Luis. A veces pasa eso. Perdona a tus enemigos. No es cierto. Si no somos capaces de perdonar a los amigos. A veces pasa eso. Dar testimonio de nuestra fe sí se proyecta también en el plano social. Es decir, nosotros somos herederos de una rica tradición cristiana. Tú lo sabemos, ¿no? Los hospitales. De cuño cristiano. Las universidades. El gran humanismo que ha aportado el cristianismo. Pero nos falta también en este momento de la historia dar testimonio de esa fe. También en lo social. Y podemos hacerlo de diversas maneras. Me parece que los programas que ofrece la universidad también van en ese sentido. ¿En cuál? En este sentido de poder proyectar la fe en lo social. Cuando viene un joven y estudia psicología o una joven saliendo de sus estudios de bachillerato, con nuestros programas, estoy seguro que van a proyectar también su esencia cristiana que tienen como personas en su trabajo profesional, social, pastoral, ¿no? Y también en el ámbito del pensamiento social cristiano. Quien estudia pensamiento social cristiano es porque ya tiene una intención de donarse a los demás. De pensar en los demás. Pero adquiere mayor formación, incluso metodologías para poder hacerlo de modo profesional. También como un servicio a la iglesia. Con más de lo que nos decía Gerardo Cruz, ¿Por qué un joven, una chica que acaba de terminar preparatoria y quiere estudiar psicología, ¿por qué en la Universidad Católica Lumen Gentium? Porque el plan académico nos permite mirar a la persona integralmente, pero desde el alumno. Desde las materias de formación que llevamos, pero también trabajando, todos nuestros alumnos pasan por un proceso de acompañamiento psicológico. En este afán de dar conocimiento, pero también ir trabajando interiormente. Y esto nos da una característica muy especial, unido a las cuestiones espirituales o religiosas. Porque la experiencia que tienen nuestros alumnos es de vivirse como personas en todas sus áreas, trabajarse desde todas las áreas, pero después poder mirar al otro como un ser integral. Sí, por favor, poder mirar al otro como un ser integral. ¿Cuándo comienzan el nuevo semestre? El 16 de agosto. ¿Y están las inscripciones abiertas? Tenemos inscripciones. ¿Ya desde ahorita, ya desde junio? Sí, 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 sí. Directamente en la página o bien directamente visitando la universidad. Ah, que el edificio es bellísimo. Y la biblioteca, oye. Sí, sí. ¿Tú nos puedes dar una conclusión de la psicología cristiana en medio minuto? Te diría, la psicología cristiana es aquella que mira a la persona desde una forma integral. Cuerpo, alma, espíritu. Y formamos profesionales para mirar a todos, a todos aquellos, a toda persona desde este enfoque integral. Cuerpo, mente, alma y yo agrego espíritu. Gerardo, ¿tú qué nos concluyes de la psicología cristiana? Bueno, sin ser un experto, sí decir que también tiene sus implicaciones éticas. Es decir, que la forma mentis de cada persona también se proyecta al exterior. Y en eso es en lo que estamos trabajando en la maestría. El pensamiento social cristiano tiene que ver con nuestras actitudes éticas ante, de verdad, los graves problemas que vivimos en la humanidad y ante una propuesta muy bella que es el Evangelio de Jesús. Uf, uf, mira, porque si Jesús es Dios y si no es Dios, sin conceder. Prefiero haberme equivocado, si así fuese, pero con Jesús de Nazaret y no con ningún otro pensador o maestro de la historia humana. Muchas gracias, maestra Elizabeth Méndez. Gracias. Muchas gracias, licenciado Gerardo Cruz. Gracias, Robert. Porque nos han dado un muy buen programa y han ustedes despertado en un servidor el anhelo de hacer, así como hoy hablamos de la psicología cristiana, hablar de la moral cristiana que urge recuperar. Es todo por ahora, muchas gracias. Acérquese a la Universidad Católica Lumen Gentium. Las inscripciones abiertas, ya lo vio, toda la información en el sitio de la universidad. Yo le agradezco que haya estado mucho con nosotros, le deseo una feliz semana y le deseo, oiga, como siempre, que Dios le guarde. Gracias. 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 Gracias.